Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Todo va a salir bien Todo va a salir bien Juntos lo conseguiremos Juntos lo conseguiremos Estamos contigo Estamos contigo Desde nuestro balcón Buenas tardes a todos y a todas desde nuestro balcón Estamos una tarde más, soy Paloma Sánchez y estoy con Daniel Soto Recordaros que estamos de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Morata que es el 107.6 FM o en su página web www.radiomorata.com Y también estamos a partir de las 6 y media de lunes a viernes en las redes sociales del Ayuntamiento Bueno y el día de hoy vamos a hablar de los comportamientos podíamos decir compulsivos que estamos desarrollando en esta cuarentena también comportamientos normales que se están dando pero sobre todos estos comportamientos que nos están empezando a que empezamos a hacer de manera habitual, de manera compulsiva sin un fin concreto Buenas tardes Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, Paloma, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos de lunes de confinamiento seguimos, pero bueno con la sensación de que ya va quedando menos la verdad es que hoy me he despertado positiva y diciendo bueno más de la mitad ya lo hemos hecho o sea que ya esto son cuatro días como aquel que dice Sí, así es Paloma yo creo que también nos viene bien pensar que bueno, como tú dices ya va quedando menos para poder volver a salir a la calle para reencontrarnos con nuestros seres queridos con nuestros amigos y bueno, yo la verdad personalmente hoy también me he levantado animado de lunes, como tú dices así que bueno vamos a intentar mantener esta tendencia durante toda la semana Bueno, y a ver si además el programa de hoy hace que la gente que a lo mejor no se haya levantado tan positiva pues bueno darles un poquillo de ánimos Pues sí, así es también esperemos que el programa de hoy también también le sirva a nuestros oyentes para bueno, para empezar la la semana con energía hoy vamos a en el programa de hoy vamos a recoger un poco de manera general todos aquellos comportamientos que se están volviendo repetitivos para todos nosotros y nosotras durante durante esta cuarentena como veníamos hablando en algunos programas anteriores uno de los efectos de estar aislados en casa y y demás uno de estos efectos puede ser que que nuestros pensamientos se polaricen que un día veamos todo blanco otro día todo negro y por ende ya que nuestros comportamientos dependen directamente de nuestros pensamientos y de nuestras emociones que también pase con con los comportamientos que empecemos a bueno pues a a lo mejor comportamientos que ya teníamos antes a a llevarlos a cabo con más frecuencia comportamientos que pues que nunca nunca nos habíamos imaginado que que pudiésemos llegar a tener pues pues que aparezcan entonces eh los vamos a los vamos a recoger hoy con la intención de darle normalidad darle normalidad a lo que nos está sucediendo y seguir un poco la línea de de los programas anteriores entender que muchas de las cosas que que nos están sucediendo en este periodo de aislamiento son normales si tenemos en cuenta las características las características de esta situación es decir estamos en una situación anómala una situación a la que nunca antes nos habíamos enfrentado y por eso es posible que nos estemos comportando de una manera que en la que en ocasiones a lo mejor ni nos reconocemos en nosotros y nosotras mismas efectivamente lo que estás diciendo si la situación es distinta también nosotros nos comportamos de forma distinta o si nunca lo has vivido las reacciones que tengas son también completamente nuevas claro y al respecto también en cuanto a estos comportamientos repetitivos y demás también pueden estar ligados a que de repente sintamos que tenemos otro tipo de necesidades que de repente nos aparecen necesidades muy a corto plazo necesidades muy flagrantes necesidades como muy intensas que con la con la sensación de que las tenemos que cumplir en este mismo momento estas necesidades pueden ir muy muy ligadas a las compras compulsivas si bueno es algo que está saliendo en las noticias que salió desde el primer momento han ido cambiando las compras compulsivas pero pero ahí están si de hecho bueno si atendemos por ejemplo a diferentes artículos de prensa que nos hacen un un poco un seguimiento de los artículos más vendidos en Amazon y demás se puede observar por ejemplo que aunque por un ejemplo específico aunque los videojuegos ya tenían un peso muy grande en nuestra sociedad antes de este de este aislamiento nunca se había visto por ejemplo que la Playstation 4 o el último modelo de Xbox se agotasen en una semana y leyendo la prensa sí que observaba que hace dos semanas estos dos dispositivos estuvieron totalmente agotados durante durante siete días esto al final puede tener mucho que ver con una necesidad que de repente nos aparece una necesidad para matar el aburrimiento una necesidad que nunca hemos tenido porque bueno yo creo que todos en algún momento hemos jugado a videojuegos pero pueden ser etapas que ya hemos pasado o pueden ser o a lo mejor los videojuegos nunca han significado tantísimo para nosotros como para dedicarle un dinero el dinero que cuesta el dispositivo y el tiempo que cuesta y en este momento pues nos estamos nos estamos dirigiendo a ello me parece muy interesante pues precisamente eso los videojuegos que no son los únicos artículos que estamos comprando compulsivamente hablaremos un poco en general de lo que nosotros hemos por la prensa y tal se está y bueno cuando vas al supermercado también ves los productos compulsivos que bueno la gente lo que falta pero lo de los videojuegos pues hombre tiene su parte de lógica si nos paramos a pensar en que bueno buscas un poco de ocio dentro de que no poder salir fuera el ocio cambia ya si tú eras una persona muy social que salía a hacer muchas cosas fuera y ahora te ves tantas horas encerrado en casa pues a lo mejor intentas paliar eso con videojuegos si al final como decíamos antes tenemos que intentar ver todo lo que se pueda dentro de dentro de la normalidad de la situación es muy importante intentar darle la mayor normalidad posible otro ya hablamos de esto en otro programa otra de las compras compulsivas son los instrumentos de musculación instrumentos para hacer ejercicio en casa bicicletas estáticas de hecho se ha dado en muchas circunstancias que los precios de estas cosas han subido de manera exponencial y bueno pues esto es como lo hablamos hace unos programas hay que también analizar por qué llevamos a cabo estas compras es decir vamos a repetir el mismo ejemplo pero si te compras una bici estática analiza si te la estás comprando por aburrimiento te la estás comprando porque eras porque antes salías con la bici tres días a la semana o cuatro días a la semana y ahora pues quieres seguir manteniendo esa actividad física sí cómpratela si quieres esto no va dirigido a que la gente no se compre lo que se quiera comprar pero sí que a que sean compras conscientes y que esos comportamientos con tendencia a ser compulsivos o a ser repetitivos los hagamos un poquito más conscientes y bueno pues que tomemos las decisiones con mayor conocimiento me parece muy interesante lo que dices y efectivamente Dani las cosas hay que pensarlas antes de hacerlas no podemos dejarnos guiar siempre por impulsos en ocasiones puede ser saludable pero por general no llevarte por un impulso dejarte llevar por los impulsos no suele ser sano volviendo a los videojuegos se me acaba de ocurrir una cosa y a lo mejor tú como psicólogo pues puedes explicarlo un poquito mejor puede ser también que los videojuegos al llevarnos a una realidad paralela a lo mejor si nos metemos con una historia totalmente paralela ya que la situación que estamos viviendo no nos guste también nos puede ayudar el ver otras cosas y además que los videojuegos la mayoría son en primera persona o sea eres tú el que controla el muñeco el que hace entonces eso puede ser también que ayude bueno yo creo que ya estando en una situación de no aislamiento esa sí que es una característica principal y esencial de los videojuegos el poder meterte en una realidad paralela ahora con el auge de la realidad virtual entonces puede que en este periodo de aislamiento también esté esté supliendo esa esa función la función de evadirte un poco de la realidad dedicar dos tres horas al día a no pensar en que realmente no puede salir de casa etcétera sí que sí que es muy buena la pregunta porque puede tener mucho que ver y al final siempre estamos aquí hablando de buscar juegos en familia actividades en familia actividades de ocio dirigidas precisamente a pasar un rato agradable y que ese rato agradable sea incompatible con estar pensando en los aspectos negativos de este aislamiento o sea que sí pues es que se me ha venido a la cabeza la pregunta por eso a lo mejor pues bueno el estar en un poco en una realidad paralela también nos puede venir bien para desconectar claro por eso cobra mucha mucha importancia el dar normalidad a esto el hecho de que de que ahora la sociedad esté jugando más a videojuegos puede estar muy ligado a las características del aislamiento y a entender que es normal no pensemos que que estamos se está creando una sociedad que va a tender más hacia la introspección más hacia hacia los juegos virtuales más hacia la evasión y vamos a intentar entender que este auge de los videojuegos es por las características de aislamiento como venimos hablando de muchas cosas que hay muchos comportamientos muchas situaciones muchas actitudes muchas emociones que nos surgen que se van a dar en este periodo y que seguramente cuando acabe este periodo desaparezcan igual que han venido efectivamente y bueno ya vamos hablando todos los programas o en casi todos los programas creo que que se ha repetido muchísimo lo de llevar a los extremos las cosas que siempre y cuando no llevemos a los extremos que nos separen realmente de lo justo lo contrario que puede llegar a hacer un videojuego siempre y cuando no nos separen en exceso de la realidad o sea tenemos que ser siempre conscientes de no llegar a un momento en el que estemos tan metidos o tan obsesionados con el videojuego que es un poco de lo que va el programa la obsesión por a lo mejor quizá ciertas cosas siempre y cuando no nos obsesionemos en exceso con todo eso yo creo que bueno que incluso puede ser sano porque es una vía de escape no deja de ser una vía de escape claro por eso ahora también cobra mucha importancia y ahora ya que llevamos más de un mes aislados en nuestras casas saliendo solo para lo esencial cobra incluso más importancia que al principio el hecho de establecernos horarios y a lo mejor por la mañana cuando estamos desayunando pensar en aquellas cosas que queremos hacer durante el día que necesitamos hacer ya sean laborales ya sean de ocio ya pero pensarlas a priori pensarlas antes de empezar el día ya puede ser el día anterior o en el desayuno como decía para bueno pues precisamente para eso mismo para que el videojuego a lo mejor no se coma 4 o 5 horas del día cuando a lo mejor solo tenemos en ese día 2 o 3 horas de tiempo disponible entonces ahora cobra mucha importancia para que ningún comportamiento se vuelva excesivo se vuelva super polarizado cobra importancia situarlo contextualizarlo en el día y decir voy a hacer un horario y por ejemplo un horario a lo mejor que estoy siguiendo yo que que dedico dedico horas al trabajo hasta las 6-7 de la tarde después de las 6-7 de la tarde pues ya se puede meter ahí el ejercicio físico ya se puede meter ahí el jugar a videojuegos etcétera etcétera pero sí tener claro y situarlo dentro del día en una franja horaria muy concreta para evitar como tú dices que se vuelva muy obsesivo que luego también hay que reconocer que habrá días y días y que y que no es conveniente tampoco que nuestros pensamientos se vuelvan muy estrictos y muy rígidos porque no dejamos de estar en aislamiento no dejamos de no poder salir a la calle a tomar el aire a desconectar entonces también hay que permitirse ciertas licencias a uno mismo y y bueno pues si llevo de lunes a jueves siendo muy fiel a solo dedico dos horas a los videojuegos pero el viernes estoy teniendo un mal día y hay algunas cosas del trabajo por ejemplo que no me han salido como me gustaría mira pues no pasa nada por darte una pequeña licencia a ti mismo pero pero entender que que estos comportamientos se nos puedan ir un poco de los horarios solo en días puntuales que no que estas licencias no se conviertan en en una norma muy interesante y dejando un poquito el tema de los videojuegos hay otros comportamientos compulsivos que que podemos desarrollar y uno que para mí desde mi punto de vista puede llegar a ser incluso peligroso que es por ejemplo sobre informarnos que lo hablamos en el primer en el primer programa sobre informarnos sobre este tema o sea llegar a un momento que es obsesión mirar las cifras entender que es o sea meterte en en la wikipedia por decirlo de alguna forma a mirar todo lo que hay sobre sobre esta enfermedad sobre todo tampoco es sano para nada si yo creo que si yo creo que comportamiento si perdona que te he interrumpido nada tranquilo no no en absoluto es es totalmente contraproducente para nuestra salud mental pero si que hay que atender a a una idea cuando cuando el ser humano busca tanta información lo busca lo busca para experimentar una sensación de control porque parte del pensamiento de cuanta más información tenga más control voy a tener sobre la situación pero estamos en una situación en la que es imposible tener toda la información lo primero porque la información nos viene dada por unos medios de comunicación con su línea editorial predeterminada nos viene dada en unos tiempos que no decidimos nosotros nos viene dada en un formato que no decidimos nosotros no tenemos la información de primera mano la tenemos a través de periodistas entonces paradójicamente cuanta más información buscamos más sensación de seguir buscando información tenemos porque nos damos cuenta de que no tenemos toda la información entonces este pensamiento de cuanta más información tengamos más sensación de control vamos a tener en este caso no aplica sino que es todo lo contrario cuanta más información tengamos la información va a ser más negativa vamos a tener más ideas negativas y catastrofistas en nuestra cabeza y la ansiedad va a ser mayor y el miedo va a ser mayor y la sensación de falta de control va a ser mayor porque nos vamos a dar cuenta que estamos ante una situación que no podemos controlar una situación que no depende de nosotros mismos de nosotros mismos depende quedarnos en casa salir a comprar lo menos posible pero hay más cosas que afectan en que este periodo de aislamiento se acabe cuanto antes esto es una gran parte que está en nuestras manos pero hay otras cosas como la búsqueda de una vacuna hay otra cosa como que se recuperen los enfermos que no está en nuestra mano entonces nunca vamos a poder vamos a poder tener toda la información que queremos y nunca vamos a poder tener toda la sensación de control que tenemos entonces esta es la explicación a que cuanta más información vemos en las redes sociales en los medios de comunicación más nerviosos nos ponemos más nos crispamos además hay que atender que la cuarentena y el aislamiento no empezó ayer que empezó a mediados de marzo y estamos a 20 de abril ya llevamos una sobrecarga de muchísimos aspectos negativos y de muchísimas cosas que también va a influir en esa crispación y en esos efectos tan nocivos que tiene la sobreinformación muy interesante Dani porque creo que también habrá muchas personas que ahora mismo piensen que lo están haciendo bien pues porque se quieren informar y tal y al final les pueda llegar a generar incluso un problema porque pues bueno porque al final abusen de que por un lado es una suerte de las nuevas tecnologías que tenemos pero mal utilizadas pueden generarnos un problema entonces es importante pues marcarnos como tú has dicho una rutina y además lo decías en el primer programa lo recuerdo perfectamente de ponte una hora para mirar noticias o sea que al final esté dentro de una rutina pues si a la hora de comer quieres comer con las noticias pero luego no estés investigando a ver si han dicho algo nuevo a ver si se sabe algo nuevo bueno espérate al día siguiente si lo nuevo va a llegar pero ya te enterarás en su debido momento no intentes estar constantemente metiéndote pues en internet en facebook que al final los que tenemos facebook cuando nos conectamos pues cada uno a su manera pues cuelga noticias o de publicidad te salen cosas nuevas no lo abras no no abras la noticia porque al final seguramente lo que leas no te va a gustar entonces no puedes estar constantemente metiéndote en algo que sabes que te va a afectar claro además ahora que mencionas el tema de las redes sociales y que todos de alguna manera estamos colgando noticias en redes sociales no es lo mismo informarse a través del telediario de la rueda de prensa del gobierno y de las fuerzas de seguridad que hacen todos los días que informarte a través de noticias que huelgan tus conocidos en facebook tus conocidos en facebook tienen determinadas ideas determinada orientación y todas esas noticias van a estar ya de por si sergadas es decir van a van a estar enfocadas a crear una cierta opinión en la persona que las que las recoge no son noticias libres no en absoluto o sea no son una cifra seguramente la cifra esté esté marcada para un lado para otro entonces como hablábamos en el primer programa y muchas gracias por recogerlo volvemos a recomendar que decidamos una hora al día para un momento del día para informarnos y entender que las cifras que si las cifras son x a mediodía no va a haber una variación sustancial por la noche ni por la tarde ni por la mañana o sea si decidimos informarnos a mediodía que nos informemos a mediodía todos los días también hay una hay un factor muy importante ahora que dices y hablamos de la sobreinformación y es el hecho de toda la sobreinformación que están recibiendo las personas mayores las personas mayores que de por sí son población de riesgo dentro de este virus y que pongas la televisión a la hora que la pongas te encuentras con lo mismo la ansiedad y el miedo que genera esta sobreinformación ya no solo en la población general sino focalizándonos en las personas mayores entonces yo creo que lo más importante y lo más sencillo de aplicación es buscar conductas que sean incompatibles con la sobreinformación es decir vamos a ponernos a ver una película vamos a hacer un poco de ejercicio vamos a ponernos a leer vamos a cocinar vamos a cosas que sean incompatibles con estar viendo el canal de turno con esa con esa con esa cifra de datos con las noticias catastrofistas etc entonces en esto si que hacer mucho hincapié en que lo mejor para no estar sobreinformado aparte de reflexionar sobre los los efectos nocivos que tiene estar sobreinformado es buscar cosas que sean directamente incompatibles o sea si no nos queremos informar a mediodía y a mediodía estamos cocinando pues en vez de poner la tele vamos a poner música y luego nos informamos por la noche antes de cenar otra recomendación que tampoco es una una receta mágica intentar que la información que recibamos no sea por la noche intentar que sea ¿puedes explicar por qué no por la noche? sí intentar que sea o en el desayuno o en la comida que no sea por la noche es que cuando cenamos o cuando antes de cenar está más próxima a la hora de irnos a dormir si nos informamos sobre sobre estas noticias por la mañana o a la hora de comer tenemos todo el día para digerirlo todo el día para interiorizarlo todo el día para compartirlo si queremos con un amigo o con una amiga con un familiar por la noche además con la tendencia que tenemos en nuestro país a cenar tarde a lo mejor cenamos y ya luego no hablamos con nadie o a lo mejor cenamos y a las dos horas estamos en la cama y tenemos esas ideas en la cabeza ¿qué puede pasar con esto? que nos cueste más dormirnos que nos dormamos más tarde que al día siguiente nos tengamos que levantar a la misma hora por teletrabajo o por otras obligaciones empecemos el día más cansados vayamos acumulando cansancio esto nos afecte a nuestro estado de ánimo porque cuando cuando padecemos de insomnio o dificultades para conciliar el sueño esto afecta mucho en nuestro estado de ánimo nos volvemos más irascibles etcétera etcétera entonces esto sí que es una recomendación que como decimos tampoco es una receta mágica pero que sí que sería muy bueno que se siguiese que es que por la noche intentásemos dejar de lado las noticias dejar de lado los periódicos dejar de lado los informativos y centrarnos más en ver una película en ver una serie leer un libro etcétera pues muchas gracias Dani por esto porque sí que hablamos mucho de pautarnos horarios y hacernos rutinas pero es verdad que también es importante hacer entender a la gente cuando es mejor pautarse una rutina o sea me explico o sea si tú lo que dices ahora por ejemplo si tú quieres dedicar una hora al día a informarte sobre este tema no lo hagas a partir de esta hora porque te puede generar este otro problema además que bueno yo creo que todas las personas hemos pasado por esos momentos en los que te preocupa cualquier cosa ya no solo esto cualquier cosa y a lo mejor no piensas en ello en todo el día porque estás entretenido y es meterte en la cama y automáticamente venirte todos los problemas que tienes a la cabeza no sé por qué será pero automáticamente es relajarte meterte en la cama y de repente dices ostras y empiezas a pensar en todo entonces pues bueno vamos a evitar cercano a esa hora hacer cosas que nos preocupen o hacer cosas que nos puedan llegar a preocupar y hacernos dormir peor claro al final cuando nos metemos en la cama nos tumbamos nos ponemos en posición horizontal nuestros músculos se relajan nuestro sistema de alerta también baja y es el momento en el que nos vienen todos esos pensamientos intrusivos entonces como tú dices sería muy recomendable evitar esos estímulos justo antes de dormir también es muy importante evitar la sobreinformación porque ya llevamos como decíamos antes más de un mes en aislamiento y la sobreinformación puede llegar a generar crispación cada uno y cada una puede tener su idea de cómo se está gestionando esta crisis a nivel político social etcétera y es muy lícito que cada uno tenga esa opinión y se exprese pero cuando nos sobreinformamos y toda esa opinión se convierte en crispación interna también es importante entender que esa crispación interna nos está generando malestar es decir con esto no quiero decir que vivamos en una burbuja aislados pero sí que intentemos mantener estos niveles de crispación a raya porque nos puede generar malestar puede hacer que este aislamiento se convierta en mucho más perjudicial que lo paguemos con nuestra pareja con nuestra familia con nuestros hijos al final gente con la que convivimos y con la que es necesaria generar un ambiente de bienestar y un clima agradable entonces entender que cuanto más sobreinformados estemos es unido al tiempo que llevamos ya aislados y unido a todas las emociones negativas y a nuestros miedos que nos pueden surgir por temas laborales por temas de salud etcétera la crispación puede aumentar y esta crispación no es positiva aunque a veces sintamos que necesitamos sacarla y decir lo mal o lo bien que se está haciendo etcétera que entendamos que esto a nivel psicológico y a nivel interno no es positivo no es positivo mantener unos niveles de crispación porque por otro lado también nos pueden afectar al sueño también nos pueden afectar a nuestra actividad sexual nos puede afectar a nuestra alimentación nos puede afectar a muchísimos a muchísimos ámbitos entonces la recomendación es mantener esta crispación un poco un poco controlada a raya y ya habrá tiempo cuando acabe el aislamiento de expresar todo lo que no nos ha gustado todo lo que sí nos ha gustado de discutir de debatir etcétera pero pero creo que la cuarentena no es el mejor momento para para ese tipo de cosas bueno tú lo recomiendas en todos los programas tanto en el de adolescentes en el de solteros en el de parejas no es el momento aunque parezca que sí no es el momento de ciertas cosas por ejemplo pues discutir o intentar cambiar las cosas que no nos gustan de los otros nada evitar todo aquello que puede hacernos sentir mal o enfadarnos más porque la situación de por sí ya nos va a hacer sentirnos distintos muchas la mayoría de las veces la situación nos va a hacer sentirnos los sentimientos que puede despertar en nosotros no son positivos entonces vamos a evitar todo aquello que nos haga además añadir un malestar mayor o sea vamos a intentar cambiar a bien no a mal sí además la crispación tiene un efecto y recogiendo lo que hablábamos antes de de cómo nuestros comportamientos y nuestros pensamientos se polarizan cuando estamos crispados vamos a atender a buscar información en medios de comunicación que validen esa crispación es decir vamos a buscar siempre información que sea acorde a lo que nosotros pensamos y vamos a tratar de relacionarnos con gente que esté pensando lo mismo que nosotros pensamos entonces ¿qué va a pasar? que la bola se vaya haciendo más grande porque yo estaba crispado pero es que casualmente mi amigo con el que estoy hablando por WhatsApp también está crispado por lo mismo me voy a meter a buscar en los periódicos que a mí me interese para seguir validando esa crispación ¿y qué va a pasar por otro lado? que cuando nos encontremos a alguien que a lo mejor está crispado en el otro sentido o que no está crispado la discusión que vamos a tener con ese alguien va a ser de una intensidad emocional mucho más alta que si no partiésemos de ese estado de crispación previo o sea que esa crispación nos va a afectar nos va a afectar en todo y también esa crispación nos va a afectar a la hora de buscar información a la hora de ver qué información buscamos a la hora de ver qué cosas nos creemos y qué cosas nos creemos porque vamos a necesitar sentir y decirnos a nosotros mismos que lo que estamos pensando es la verdad absoluta Muy de acuerdo Dani y bueno por cambiar un poquito de tercio y hablar de alguna cosilla más yo sí que tengo aquí algunos comportamientos vamos a decir graciosos compulsivos no son graciosos en sí pero bueno que son distintos o sea sí bueno pueden llegar incluso a tener su gracia tienen su fundamento seguro y su fundamento científico y para estudiar pero por ejemplo comportamientos compulsivos que yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando y la mayoría de las personas decimos ¿por qué? el papel higiénico que se acabó los primeros días ¿por qué? ¿por qué nos vamos de repente a comprar papel higiénico como si fuésemos a empapelar nuestra casa? Ya el papel higiénico la verdad es que fue algo bastante bastante llamativo y muy curioso y dio para muchísimos artículos de opinión muchísimos artículos de prensa por un lado sí que decir que todos estos comportamientos que a veces se hacen más repetitivos y demás tienden a dotarnos de seguridad siempre tienen esa función si estamos en por ejemplo el tema de buscar información y demás como decíamos antes es para buscar seguridad en la situación y que la incertidumbre se relaje un poco el tema del papel higiénico yo no tengo una teoría clara de por qué la gente yo he leído yo he leído muchas igual pero no entiendo porque sí que por ejemplo un dato curioso es que en la guerra una de las cosas con las que se hacían trueques y que estaba muy demandada era el papel higiénico pero bueno ahí puedes entenderlo pues porque no tenían a lo mejor acceso a agua o ni a supermercados como ahora entonces dices bueno vale ahí lo puedo entender porque no tenían otra cosa con la que limpiarse pero ahora dices bueno a ver si te quedas sin papel higiénico te duchas o sea lo peor que puede pasar es que te tengas que duchar un día y dices ¿por qué tantísimo? o luego que eso me tienes que decir tú qué fin de seguridad tiene el inflarnos a comprar cervezas porque también pasó bueno respecto al papel higiénico yo leí un artículo que me pareció muy curioso pero que podía tener su sentido si nos fijamos en casi todas las superproducciones de Hollywood cuando hay una pandemia cuando hay una guerra nuclear cuando hay una invasión zombi etcétera aparece la imagen de los supermercados con la gente con las bolsas cargadas y una de las cosas que casi siempre sobresalen es el papel higiénico luego leyendo y demás porque a mí me gusta mucho el cine tenía su justificación en que papel higiénico es algo que pesa muy poco que abulta mucho y que para los decorados funcionaba pero que nosotros a través de ver películas y de tragarnos muchísimo cine y muchas series pues también estamos recibiendo ese bombardeo que seguramente no sea lo más importante ni la justificación mayor ni el peso mayor que tenga en comprar un montón de papel higiénico pero también está ahí también está ahí todo lo que aprendemos a través de la televisión y demás y luego respecto a la cerveza pues a lo mejor hay más que comportamiento de seguridad que bueno que entendemos que mucha gente conceptualiza la cerveza como un bien de primera necesidad como al final la cerveza social de los fines de semana los planes de caña virtuales que están surgiendo pues antes no comprábamos tanta cerveza a lo mejor porque en nuestra sociedad nos la bebíamos en los bares entonces ahora que no podemos ir a los bares pues la podemos la podemos comprar también está la idea de como hablábamos antes de los videojuegos de evadirse de la realidad el tema que mucha gente esté comprando esté comprando más alcohol con la intención de bueno pues me tomo una cerveza o dos cervezas me duermo antes en ese rato no pienso etcétera a este respecto sí que es muy interesante hablar de de que no es nada recomendable beber en exceso ni fumar en exceso ni abusar de sustancias durante el periodo de cuarentena por muchos motivos porque nuestras las emociones que estamos experimentando no son las mismas no sabemos cómo vamos a vivir la ingesta de alcohol cómo nos va a afectar la ingesta de alcohol o de otras sustancias es posible que en este tiempo estemos conviviendo con otra gente que a lo mejor no va a consumir las sustancias al mismo nivel que nosotros y eso vaya a generar también un clima desagradable entonces este tipo de cosas sí que son para reflexionar y para tenerlas muy en cuenta volvemos a lo mismo si antes nos trabamos una caña en el bar los sábados y los domingos a la hora del aperitivo por poner un ejemplo pero de lunes a viernes no pues no no vamos a empezar a tomarnos la hora a lo mejor a lo mejor un miércoles o un jueves de manera esporádica lo podemos hacer por lo que hablábamos antes de no volvernos muy rígidos ni muy estrictos y darnos determinadas licencias pero que intentemos que los comportamientos que también con el alcohol y con el tabaco que los comportamientos que llevamos antes de la cuarentena los intentemos mantener ahora y es algo muy difícil por ejemplo yo tengo bastantes conocidos amigos amigas que fuman y todos me comentan que en este tiempo de aislamiento están fumando más es difícil mantenerlo porque a veces puede ser que nos sintamos aburridos aburridas bueno pues entender que a lo mejor la variación en los cigarros que nos fumamos al día va a existir vamos a fumar un poquito más pero un poquito más y que entendamos nosotros que es un poquito más y no nos pasemos nunca de ese poquito más que lo mantengamos dentro de unos límites aceptables me parece me parece muy interesante Dani y además me ha resultado muy curioso una cosa que has dicho del papel higiénico que es lo de que abulta mucho y pesa poco y viene muy bien para el cine también puede ser que nos diese la sensación sin querer una sensación de llevo el carro lleno no pesa abulta mucho en el carro parece que llevas más cosas de las que llevas y te da la seguridad de que llevas muchas cosas cuando a lo mejor en realidad pues efectivamente o sea el papel higiénico no te hacía falta tanto pero sí que da la sensación que has llenado más el carro puede ser puede ser es una opinión personal al aire que se me ha ocurrido según lo has dicho claro que el papel higiénico esté esté cumpliendo esa necesidad de voy a tratar de comprar el máximo posible hacer acopio porque no sabemos lo que va a pasar porque otra vez estamos muy influenciados por el cine y por lo que nos dicen en el cine de que una familia americana tiene un búnker donde tienen provisiones para vivir tres meses bueno pues eso es cine eso es América aquí estamos en España y las recomendaciones de las autoridades son que puedes salir a comprar una vez a la semana entonces puede tener mucho que ver también por ahí también el papel higiénico es considerado un elemento de primera necesidad y bueno pues con todos los elementos de primera necesidad ha sucedido esto pues simplemente era dejar ahí mi reflexión que se me ha ocurrido cuando lo has dicho digo pues a lo mejor también lo hemos hecho un poco por eso también puede suceder Dani desde mi punto de vista yo que de vez en cuando voy a comprar y voy al supermercado que también hay veces que el ver que un producto está agotado o que hay un producto que últimamente en esta última etapa de productos agotados era la harina y la levadura o sea era muy difícil de encontrar ¿no? pues porque estamos haciendo más repostería estamos haciendo pan estamos haciendo muchísimas cosas distintas entonces a mí lo que lo que se me ocurre de la pregunta que se me ocurre con esto es podemos estar desarrollando gente que a lo mejor no tenga esa costumbre de comprar tanto al no ver un producto al ver que falta ese producto compro más cuando lo encuentro por si acaso se agota porque por si no lo vuelvo a encontrar claro se puede dar también esto que tú comentas y también el hecho de como decías antes cuando vamos al supermercado y vemos a lo mejor un producto que está a punto de agotarse o nos fijamos y vemos que 5 personas llevan el mismo producto y luego vemos que está a punto de agotarse que pensemos esto a lo mejor es importante y yo no le estoy dando la importancia porque los demás sí que están dando esa importancia a lo mejor no pararnos a pensar que en nuestra vida hemos hecho pan y que se está acabando la harina y hay 10 personas que llevan harina y nos dejemos llevar por ese pensamiento mayoritario y nos dejemos llevar un poco entre comillas por la presión social que no es una presión social muy fuerte el hecho de comprar harina pero sí por esa tendencia social de todo el mundo hace una cosa nosotros también lo vamos a hacer y por ejemplo para una estrategia pequeña estrategia que podríamos utilizar para evitar por ejemplo esas compras compulsivas en el supermercado y demás es hacernos una lista de la compra hacer una lista de la compra consciente en casa y cuando vayamos al supermercado pues comprar lo que pone en nuestra lista de la compra posible que algo se nos haya olvidado pero no sería normal que si hacemos una compra consciente la mitad de las cosas se nos hayan olvidado entonces otra estrategia también para hacer la lista de la compra es hacer la lista de la compra en un momento en el que no tengamos hambre que sea una lista de la compra que a lo mejor no hagamos en 5 minutos sino que que vayamos construyendo toda la semana a medida que vemos que las cosas se nos están acabando no por comprar de menos o por comprar lo justo sino por comprar lo que habitualmente necesitamos es decir lo que habitualmente necesitamos son cosas que no nos sobran cosas que se van acabando algunas cosas las podemos tener de reserva pero pero no es normal a lo mejor cada semana comprar todos los productos nuevos o todos los productos diferentes eso responde más a esta tendencia compulsiva o a esa tendencia de cubrir otras necesidades a través de la compra entonces bueno pues para hacer que las decisiones sean lo más conscientes posibles también es bueno dedicarle a este tiempo dedicarle a estas decisiones el mayor tiempo posible cuanto más tiempo le dediquemos a por ejemplo hacer la lista de compras más consciente va a ser la lista de compras y menos nos vamos a dejar llevar por esto que comentábamos antes de ver que algo se está acabando ver que algo se lo lleva todo el mundo y también me lo llevo yo etcétera me parece muy interesante de hecho esperamos esta semana poder tener con nosotros a una dietista para que nos eche una mano con todo eso ¿no? cómo organizarnos la comida de la semana intentar comer lo más sano posible para evitar ponernos como bolas y también dejar no comer compulsivamente porque muchas veces otra de las cosas que nos puede pasar es que nos dé por aburrimiento hemos hablado de fumar y de todo pero por aburrimiento es conocido por todo el mundo que atacamos la nevera o sea que como nos empecemos a aburrir vamos a la nevera a comer algo uy que hambre tengo no es verdad no tienes hambre te estás aburriendo y estás intentando llenar tiempo comiendo sí de hecho bueno en estos días se están proliferando muchísimo las ilustraciones en internet y el otro día veía una que una persona se había puesto una notita en la nevera que ponía no es hambre es aburrimiento sí efectivamente pues en esa línea que la alimentación sea lo más consciente posible y algunas cosillas en las que a lo mejor nos tenemos que fijar es decir no es normal que por ejemplo en un periodo de aislamiento estemos comiendo más que en un periodo de no aislamiento de hecho lo normal sería ya que salimos menos de casa y gastamos menos energía que tuviésemos menos hambre y que comiésemos menos pero bueno que aunque no comamos menos y comamos lo mismo pero que comamos más ya debería ser un síntoma de alarma de anda esto está siendo esto está siendo por otra cosa esto está cubriendo otra necesidad por ejemplo si no somos mucho de comer chocolate o de comer dulces o de comer azúcares que son alimentos que sacian muy rápidamente que tienen ese efecto para el cerebro muy placentero a muy corto plazo si no somos mucho de comer eso y de repente nos damos cuenta estamos comiendo mucho de eso estamos comprando más también ver que eso es un síntoma de alerta de a lo mejor la comida está cubriendo otra necesidad la necesidad de no estar aburrido la necesidad de hacer algo entonces que busquemos comportamientos incompatibles o que directamente pues optemos por tomar un té o optemos por aquello que se nos dice siempre que yo creo que mucha gente no lo hace que es lo de hacer cinco comidas al día etcétera para evitar llegar con muchísima hambre a las comidas fuertes pero bueno como tú bien dices sí que va a venir esta semana una dietista y nos va a dar muchísima más información de la que podemos dar nosotros a este respecto pero sí empezar a identificar signos de alarma y de alerta respecto a la comida y ver que si tenemos con la comida comportamientos que antes no teníamos ver de dónde vienen y qué función está cubriendo ese comportamiento con la comida muy interesante Dani y pues eso que a nuestros oyentes les pueda servir que si a alguien el ejemplo de la notita que has dicho de la nevera le puede servir pues oye chico hazlo o sea no pasa nada ponte una notita en la nevera que diga vuélvete ahora mismo a lo que estabas haciendo que no tienes hambre en realidad que hay veces que parece que ver esa nota dices uy es verdad vaya entonces claro o sea al final dices bueno necesito recordármelo a mí mismo o a mí misma no lo hagas necesitas la vocecilla poner el pepito grillo ahí que te está diciendo no está bien claro necesitas poner esa información al alcance de nuestros ojos cuando no tenemos ese hambre cuando no estamos aburridos para que luego nos lo recuerde es un truco muy pues muy simple pero que que a lo mejor puede hacer que la mitad de esas veces que vayamos a a coger comida pues no la cojamos efectivamente pues ya con eso ya estaría sirviendo me parece muy bien y ya por último Dani para variar vamos un poco justos de tiempo otro comportamiento muy recurrente que veo muchísimo últimamente en las redes sociales es relatar nuestra vida en directo o sea los directos entre los directos y el tiktok yo no veo otra cosa tampoco en facebook nada más que eso y el coronavirus es lo más recurrente o sea subir vídeos nuestros con los retos virales con todo lo que está saliendo de retos virales que pueden ser más o menos graciosos o sea cuidado que hay retos que son muy graciosos y muy divertidos y al final acabas haciéndolos porque pues por divertirte también por salir un poco de esa rutina que hablábamos del confinamiento y te ves haciendo el subnormal sinceramente porque no tiene otra palabra hay veces que es que dices madre mía ya me vale que estoy haciendo intentando meter una pelotita en un vaso en vez de estar haciendo algo interesante claro yo creo que en este caso sí que hay que entender que bueno las redes sociales al final han creado como otro universo o otra realidad que no está totalmente ajena a la realidad física que está anexionada pero que sí está un poco fuera al final son otro mundo donde relacionarnos otro mundo con sus reglas y otro mundo también en el que sentirnos acompañados en el que sentir que somos parte de un grupo en el que sentir ese sentimiento de pertenencia tan propio de los seres humanos entonces en este caso sí que esté proliferando muchísimo el hecho de que haya mucha gente que nos relata todas las recetas que hace en el día a día que nos relata pues como tú dices cualquier reto que aparece también muy motivado porque un montón de personajes famosos ya lo están haciendo entonces yo creo que eso sí que viene a cumplir la necesidad de sentirnos acompañados de sentirnos que continuamos en sociedad es decir que un gran número de personas sigue haciendo lo mismo seguimos haciendo lo mismo que seguimos teniendo vida que tenemos la necesidad de que los demás sepan que seguimos teniendo vida esto de por sí no es que sea ni bueno ni malo sino que es una necesidad del ser humano el ser humano es un animal de grupo un animal de compañía un animal que crece que se desarrolla aprendiendo de los iguales y en contacto con los iguales el problema de esto viene cuando a lo mejor nos estamos exponiendo más de lo que nos gustaría o más de lo que habitualmente hacemos o que estamos exponiéndonos y un poco por otro lado también sentirnos frustrados porque tenemos el sentimiento ese de que nosotros no somos así entonces que que nos paremos a pensar y y seamos conscientes de cuántas publicaciones hemos hecho hoy cuántos vídeos hemos subido hoy realmente estoy contento con esto que he subido entenderlo desde la normalidad entender que a lo mejor ahora estamos subiendo más cosas porque estamos en en aislamiento no podemos salir y que cumple esa función de de seguir sintiéndonos parte de la sociedad y seguir sintiéndonos acompañados pero que como siempre si sentimos que se nos está yendo de las manos y que al final que se nos vaya de las manos no depende de a partir de cinco publicaciones se nos va de las manos que se nos vaya de las manos es un sentimiento muy personal si habitualmente no subían ninguna publicación y de repente subes cinco todos los días se te puede estar yendo de las manos si habitualmente subías cinco y ahora subes seis pues no bueno estás dentro de lo normal claro puede que no se estés yendo de las manos entonces entender que la normalidad entre comillas siempre siempre se tiene que ver en los casos individuales que cada uno es más consciente que nadie de su propia normalidad y de lo que le hace sentir bien con qué se siente bien con qué se siente demasiado expuesto con qué cosas siente que luego se puede llegar a avergonzar etcétera pues muy interesante Dani sobre todo bueno pues eso lo que llevamos hablando hoy y todos los programas el control controlar un poco la situación que no se nos vaya de las manos que no supla otras cosas o sea no estar supliendo sobre todo que con comportamientos compulsivos que es de lo que se trata hoy el programa no estemos supliendo otras necesidades sino sentarnos a analizar y ver por qué lo estamos haciendo entonces tampoco podemos olvidarnos como individuo que al final siempre nos dejamos llevar por la masa por el general o sea vivimos en sociedad somos una el ser humano está acostumbrado a vivir en sociedad y nos dejamos muchas veces llevar por nuestro entorno y por por lo que vemos entonces bueno realmente me apetece hacer esto o sea no no sentirte obligado a porque por ejemplo hay muchos retos de subir una foto sube tal que no te apetece subir una foto no te obligues a subir la foto porque te han retado por quedar bien por no no te apetece bueno te agradezco en el alma que me hayas retado y que te hayas acordado de mí pero es que a mí no me apetece subir una foto mía no lo hagas si nunca lo has hecho no lo hagas ahora claro muy importante el no forzarse a hacer cosas el dejarse sentir lo que venimos hablando mucho que la importancia que tienen las emociones en este en esta etapa y entender que las emociones también tienen como como una función de de guía y de alarma en nuestro cuerpo si estamos haciendo algo que nos está haciendo sentir mal o ya no directamente triste ni enfadado sino que nos da una sensación cierta sensación incómoda en el cuerpo párate y reflexiona sobre si ese algo lo estás haciendo porque lo quieres hacer o porque lo está haciendo todo el mundo eso es me parece muy interesante que por otro lado tampoco es necesariamente negativo el hecho de que muchas veces nos nos dejemos llevar por la masa porque todos en un determinado momento de nuestra vida en un determinado momento de nuestros días nos dejamos llevar por el pensamiento mayoritario o sea a todos en mayor o menor medida nos importa lo que piensan los demás entonces puede ser que nos importe muy poco o puede ser que nos importe para hacer justo lo contrario puede ser que nos importe y nos dejemos llevar muchísimo por ello pero de una determinada manera estamos todos dentro de una sociedad y todos estamos jugando a las reglas de esta sociedad entonces que tampoco nos juzguemos por sentir que estamos yendo a hacer lo que hace la mayoría porque a veces de manera consciente o de manera inconsciente lo hacemos intentemos hacer todas las decisiones lo más conscientes y que tengan el mayor sentido en función de nuestra personalidad y nuestra manera de ser pero que tampoco nos juzguemos excesivamente por otras cosas Estupendo Dani pues ahora sí tenemos que cortar aunque la conversación seguro que nos daría para una hora más pero tenemos que cortar que vamos justos de tiempo y si me lo permites a mí sí que me gustaría si no te importa hoy es el cumpleaños de mi hermana lo tengo que decir y bueno está pasando esta etapa sola en casa entonces desde aquí felicitarla aunque ya lo he hecho de forma personal pero desde aquí también felicitarla y que pase un buen día aunque hablaremos seguramente 50 veces más a lo largo del día pues sí hacerle llegar una felicitación a tu hermana desde nuestro balcón y eso que pase el mejor cumpleaños posible desde el aislamiento gracias Dani y ya para finalizar bueno vamos a recordar como todos los días los teléfonos de los psicólogos que están a disposición de la gente por las mañanas de 12 a 2 tendríamos a Mónica García de Psicología Tajuña en el 647-619-772 a mi compañero Daniel Soto de la Asociación Cancunapa a mediodía de 4 a bueno más bien por la tarde de 4 a 6 en el 666-772-533 y a Desiree López Algara de 6 a 8 en el 646-621-203 y también recordaros que estamos de lunes a viernes en Radio Morata es el 107.6 FM o a través de su página web www.radiomorata.com y también a través de las redes sociales del ayuntamiento a partir de las 6 y media no sé si quieres añadir algo más Dani nada agradecer un día más a todos los voluntarios y voluntarias de Morata de Tajuña Protección Civil y bueno en general como siempre a toda la gente que está trabajando porque porque este periodo pase lo antes posible y pase de la mejor manera para todos y todas pues muchas gracias Dani nos vemos mañana nos vemos mañana un saludo un saludo yo me quedo en casa yo me quedo en casa todo va a salir bien todo va a salir bien juntos lo conseguiremos juntos lo conseguiremos estamos contigo estamos contigo desde nuestro balcón yo me quedo en casa yo me quedo en casa